¿Qué esperan los bogotanos tras la firma de la paz? Porque hay que cambiar muchas cosas desde el entorno de nosotros, la falta de tolerancia, tanta delincuencia común que hay. Sería bueno ver no más habitabilidad en calle, sería uno de los mejores proyectos que hubiera para la paz. Que pudiera empezarse a construir un país fundado en el respeto a los derechos humanos. Ahí están algunos de los retos, la alta consejería para los derechos de las víctimas y el distrito están listos para activar un plan de atención si se aprueban los acuerdos. Tenemos que pensar en no solo eso sino la llegada de otras víctimas del conflicto armado y también obviamente la población desmovilizada que puede llegar a la ciudad de Bogotá. Para eso contamos con siete centros de atención a víctimas. El sur de Bogotá históricamente ha recibido el mayor número de población victimizada. Ciudad Bolívar con 38.607 personas se ubica en el primer lugar seguido de Bosa, Kennedy, Suba y San Cristóbal. Más o menos siete millones de ellas son víctimas del desplazamiento. Acá en la ciudad de Bogotá ese es el hecho que más se registra. Ellos necesitan de nosotros, los bogotanos en este caso, un acompañamiento, una cercanía, fraternidad, solidaridad. El desplazamiento forzado, la amenaza y el homicidio son los tres hechos victimizantes más significativos en la capital.